La gente piensa que las relaciones se tratan solo sobre el amor, no. Una relación implica una enorme cantidad de administración. Si no la administras, morirá. La mayoría de las relaciones amorosas son así. Solo los primeros días hay alegría, después solo ansiedad. Algunas son desastre total, ¿de acuerdo? Me gustaría darte una llave con la que puedas volver tu emoción dulce por ti mismo, sin la ayuda de nadie. ¿Te interesa? Ya sabes, es como un botón estos días que conoces a alguien, te enamoras y luego dices, no, esta no es la persona adecuada. Y luego te enamoras de una persona o de otra. Entonces, ¿qué es exactamente el amor verdadero? ¿Y puede el amor real suceder dos o tres veces? Realmente quiero entender esto. Mira, hay algo llamado amor y hay algo llamado relación, ¿de acuerdo? Una relación ocurre entre dos personas. Eso es un asunto diferente, es una transacción de cierta naturaleza. ¿Qué nivel de relación? Desafortunadamente hoy en día, si dices la palabra relación, la gente piensa únicamente en relaciones corporales. No. Si tienes un hermano o una hermana, tienes una relación con ellos. Pero esto no significa que es basada en el cuerpo. Tienes padres, tienes una relación con ellos. Tienes amigos, tienes una relación con ellos. Bueno, tienes estas. Todas estas personas de la radio, tienes una relación con ellas. Todas las personas con las que hablas, tienes una relación con ellas. Así que no es necesario que la palabra relación sea secuestrada solo por las relaciones basadas en el cuerpo. Pero desafortunadamente así es como se usa en esta generación. No se usaba así cuando estábamos creciendo. Pero hoy en día una relación significa, la gente piensa que tienes una aventura con alguien. Entonces, una relación es un asunto diferente porque involucra a dos, tres o diez personas. Ahora mismo, todos ustedes tienen algún tipo de relación aquí. Este es un grupo de personas que tiene una relación. Una familia es un grupo de personas que tiene una relación. ¿De acuerdo? Así que ese es un asunto transaccional. Las transacciones pueden ir bien, pueden ir mal. ¿Sabes? Cualquier transacción, por muy cuidada que sea, a veces sale mal, a veces sale maravillosamente bien. Porque en las transacciones, dos personas diferentes o diez personas diferentes están involucradas. Incluso si la transacción es solo entre dos personas, el resto del mundo de alguna manera participa en esa transacción. Muchas veces, las relaciones humanas se destruyen no por las dos personas, sino por una tercera, cuarta persona en otro lugar, quien le hará algo más a la relación, ¿de acuerdo? Así que estas cosas ocurren. Pero ahora que hablamos de amor, separemos el amor de la relación. El amor es lo que sucede dentro de ti. La relación es algo que haces en el mundo. Lo que haces en el mundo siempre está sujeto a varias fuerzas. Cualquier transacción que hagamos en el mundo está sujeta a diversas realidades. Una vez que estás involucrado en el mundo, algo sale bien, algo no sale bien, porque hay mucha administración. La gente piensa que las relaciones se tratan solo sobre el amor. No. Una relación implica una enorme cantidad de administración. Si no la administras, morirá. Si no la administras, fracasará. Pero el amor es lo que sucede dentro de ti. Esto no está sujeto a fuerzas externas. Pero ahora mismo la gente permite que sea así, desafortunadamente. Pero en realidad lo que sucede dentro de ti, la dulzura de tu emoción, no debería ser determinada por otra persona, ¿no es así? Lo que sucede dentro de ti debe ser determinado por ti. Lo que sucede en el mundo no puedes determinarlo todo. Tú tienes algún papel, pero hay mucha gente que juega un papel en eso. O si hay dos personas, la otra persona también tiene un 50% del papel en eso. Entonces, ¿cómo lo tomarán? ¿Qué sucederá? Situaciones... Hay una variedad de cosas. Pero lo que sucede dentro de ti debe suceder de la manera que tú quieres. Entonces, lo que llamas amor es algo que sucede dentro de ti. Pero desafortunadamente, la gente te ha dicho, el amor está en el aire. Eso significa que es un aire contaminado. No, debe ser en Delhi. Incluso Delhi tiene aire puro en estos días. Eso es lo que me cuentan. Aunque no he estado allí por algún tiempo. Así que, no está en el aire. Es algo que sucede dentro de ti. Tus emociones han tomado una forma dulce. Por la razón que sea. Entonces, ahora estás usando un estímulo externo. Estás usando a la otra persona como una llave para volver tus emociones dulces. Me gustaría darte una llave con la que puedas volver tu emoción dulce por ti misma sin la ayuda de nadie. ¿Te interesa? Sí, claro. ¿Por qué no? Absolutamente. Que tú mantengas tus emociones siempre dulces y la llave está en tu mano. Una vez que le das la llave a otra persona, solo habrá ansiedad. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La mayoría de las relaciones amorosas son así. Solo los primeros días hay alegría. Después, solo ansiedad. Algunas son un desastre total. ¿De acuerdo? Depende de cuánta sensatez tengan. Pero, esencialmente, lo que sucede dentro de ti debe ser determinado por ti. Lo que ocurre a tu alrededor en el mundo nunca está 100% determinado por ti y que esto quede claro. Nunca jamás puedes determinar lo que sucede a tu alrededor. Absolutamente por ti mismo. Incluso si son solo dos personas, no puedes determinar eso. Porque la otra persona hará lo suyo. Si alguien tiene la llave de esto, no tú. A veces lo abrirá, a veces lo cerrará y tirará la llave. Entonces dices, el amor es un desastre. El amor no es un desastre. Lamentablemente, las relaciones siempre pueden convertirse en desastres. Pero no es necesario verlo de esa manera. Es solo que, a veces, las relaciones humanas no van a funcionar. No necesariamente entre un hombre y una mujer. Esto y aquello. Incluso entre hermanos no funcionará. Entre hermanas no funcionará. Entre padres e hijos no funcionará. Entre amigos no funcionará. ¿No es verdad? De muchas maneras no funciona. Pero ahora, cuando tienes esta idea poco realista de que alguien más debería crear la dulzura de emoción en ti, entonces definitivamente torturarás a esa persona. Definitivamente, esa persona desaparecerá mañana por la mañana. Así que, esto debe ser entendido. El amor es tu prerrogativa. Debes ser amorosa. ¿Qué importa? ¿Quién está aquí? ¿Quién no está aquí? ¿Qué importa? Que tus emociones sean dulces es muy vital para el florecimiento del individuo que eres. Si quieres crecer en tu inteligencia, si quieres crecer en tu capacidad, si quieres funcionar en el mundo de la manera más efectiva, tu emoción debe ser siempre dulce. ¿Quién no está aquí?